Un poquito más de amor necesitas tú, necesito yo Una gota nada más para alimentar cada corazón Un poquito más de amor es la solución casi universal Una chispa de su luz nos salva de la oscuridad Hola, ¿cómo están todos queridos amigos? ¿Cómo están ahí los televidentes? Estamos saliendo por www.adonairadio.com.ar Y este es otro programa más que está dedicado para la ayuda a una querida amiga que es Adriana Que tiene que pasar nuevamente por otra operación más Y bueno, este programa es súper especial porque todos, tanto comerciantes como cantantes Van a estar colaborando para recaudar para su operación Así que Adriana, te mandamos un beso grande Toda la fuerza desde acá, que salga todo bien Y bueno, vamos a estar en este momento comenzando con este lindo programa para vos Y para toda la gente que va a colaborar de ahí del otro día Muchas gracias y vamos a estar comenzando de esta manera Hola, ¿qué tal? Soy Beto Feloy Quiero mandar un saludo muy grande Y una pronta recuperación a la señora Diana Que seguramente y con la ayuda de Dios va a salir todo bien Diana, te deseo todo lo mejor Y vamos para arriba Un abrazo grande No voy a parar hasta que digas Mi vida es tu amor y tu vida es mía Mucho te esperé y hoy ya no espero Dios te puso aquí como un regalo del cielo Si has de comparar como es dismenso Este gran amor con el universo Vas a ver mi amor en el infinito Que es amor y el universo un infinito No es tan solo amor Esto que siento Esto es mucho más que un sentimiento Yo nací de un amor Grande y profundo Y por un amor así me iré De este mundo Voy a consultar mil adivinos Pues quiero saber Pues quiero saber cuál es tu destino Y si escrito está Que no nos crucemos Habiré un camino mi amor Y allí nos veremos Loco me dirá por lo que digo Pero no estaré si no te consigo No podré vivir No podré vivir Si no estás conmigo Porque para hacerlo tú eres ese motivo No es tan solo amor Es lo que siento Esto es mucho más Que un sentimiento Yo nací de un amor Grande y profundo Y por un amor así me iré De este mundo Que buena música Que linda voz Que les pareció Beto Feloy Compositor Cantautor Uno de los creadores De grandes éxitos Como el tema Que canta Antonio Ríos El maestro Le mandamos un beso grande A Beto Y gracias Por sumarse a esta Mano tan grande De diferentes artistas Esta mano Que nos juntamos muchos Para ayudar a quienes necesitan En este caso Adriana Bueno Ahora vamos A un querido amigo Él es un amigazo Porque vive en los pagos De precisamente Creo que Avellaneda Sarandí Por esos pagos Pero Carlitos Agustín Es quien vamos a escuchar ahora Es un gran amigo Es el cartero De nuestro barrio Pero además de cartero De su trabajo De su cotaneidad De lo cotidiano Que vive trabajando Repartiendo cartas Y demás Él canta Entonces dijo Yo Araceli Me quiero sumar A colaborar con ustedes En lo que sea Siempre Para darle una mano A la otra Y así Es como que ahora Lo vamos a escuchar ahora Buenas tardes Queridos amigos Yo soy Carlos Agustín Soy acá de Darnal Y Le dedico a esta chamamé A Especialmente A la señora Adriana A la cual Le deseo Una pronta Recuperación Yo sé que va a salir adelante Y Espero que Les guste Este chamamécito Grabado acá De entrecasa Y bueno Lo mejor de corazón Para ella Y vamos Con fe Que va a andar Todavía Vengo de lejos Amigos míos Aquí mi señal Le voy a dar Vengo de lejos Soy de corrientes Soy forastero De liberar Nací en el yugo Sufrí la lonja Nada en la vida Me asusta ya Como el carpincho Juego en el agua Soy forastero De liberar Igual que el toro Nacimo al suelo Cuando me quieren Atropellar Y cuando sueño Levanto vuelo Mi pueblo Manso Como el chajal Traigo en el alma Brillo de luna Y el silbo dulce Del pajonal Cantar mi oído Desde la cuna Soy forastero De liberar En mi guitarra Las cuerdas tensas Traigo templadas Para cantar No escondo nada Bajo el cuchillo Y siempre franco Mi caminar Pero prevenco Chaque la ofensa Porque el insulto No se aguanta Y porque el filo De mi cuchillo Tiene veneno De llarará A todos Vengo por mis amigos A todos Voy por respetar Digan paisano Griten conmigo Viva la patria Bella heredad A vos te digo Dulce morena Elluzco a peche Consola No tengo espinas Soy yerba buena Soy forastero De liberar Y ahora en este momento Vamos a agradecer A todos los comercios Que también Dieron esta mano solidaria Para Adriana Vamos a la próxima tanda Y no se vayan Que volvemos enseguida Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Que hace universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Es el amor Lo ves flotar Alrededor Copa de miel Que nos provoca Que nos provoca Más sed Es el motor Del mundo Y su mayor verdad Ábrete a él Ábrete a él Una chispa de la oscuridad Una chispa de su luz Y su mayor verdad Y su mayor verdad Ábrete a él De par en par Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Casi universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Es el amor Lo ves flotar Alrededor Copa de miel Que nos provoca Más sed Es el motor Del mundo Y su mayor verdad Sí, 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 sí Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Bueno, nosotros estamos acá Pasando la bárbaro Muchos llamaditos Tenemos al 11 4948 4102 Y bueno Está la línea abierta Para que vos te comuniques Si querés colaborar En esta operación Que se tiene que hacer Adriana Vamos a estar Comunicándote con ella Seguramente Bueno, ahora vamos a escuchar A este querido Amigo De los pagos de Uruguay Las Piedras Pero radicado En Lomas de Zamora Precisamente Vamos a escuchar Una voz Muy especial Quien canta En este momento Vamos a recibirlo A César Hernán Yo soy César Hernán Y es un placer para mí Participar En este utrimi solidario Para Adriana Lo mejor para vos Adriana Y que Dios te bendiga mucho ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a la distancia A la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo De mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia A ver si el eco Llega hasta Dios Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos Y yo añore tu calor Fue la visión Fue la visión De este delirio Todo un desastre De locura Como si el cielo Se estrellara Un cataclismo Para los dos Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos Y yo añore tu calor Fue la visión De este delirio Todo un desastre De locura Como si el cielo Se estrellara Un cataclismo Para los dos Como siempre sabemos Que internet Facebook Instagram Todas las redes sociales Nos unen en común Nos unen en amistad Nos unen en lo artístico Nos unen en diferentes Países del mundo No es cierto Y en este caso Uno de quienes Los artistas Que conocemos Del otro lado De Uruguay Vinimos a conocer Por la difusión A Federico García Federico García Al interesarse Al ver el programa Anterior Que hemos colaborado Con Adriana Y con otras personas Este dijo Yo me sumo Llamo a la radio Hablo con Julio Y dijo Me sumo Entonces ahora Vamos a escuchar Desde Montevideo Uruguay Federico García Colaborando también Para nuestra querida Amiga Adriana Hola Soy Federico García De Uruguay Quiero mandarle Un abrazo enorme A Adriana Y desearle Una pronta recuperación Fuerza Adriana Vuelvo a mi pueblo Vuelvo a mi ciudad Vuelvo con mi gente Después de tanto andar Siento que me llaman Y yo necesito volver Y sentir tu aire Recorriéndome la piel Vuelvo a mi pueblo Mi ciudad Vuelvo con mi gente Donde quiero estar Corre por mis venas Todo, todo de ti Mi pueblo querido Vives en mí Vuelvo a los lugares Que nunca debí dejar Y los recuerdos Vuelven a brotar De aquel señor bajito El chiquitito ya no está Y mi casa rota Que tristeza me da Vuelvo a mi pueblo Mi ciudad Para nadar Vuelvo con mi gente Donde quiero estar Corre por mis venas Todo, todo de ti Mi pueblo querido Vives en mí Y ahora en este momento Vamos a agradecer A todos los comercios Que también dieron Esta mano solidaria Para Adriana Vamos a la próxima tanda Y no se vayan Que volvemos enseguida Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor El amor es la solución Que hace universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Es el amor Lo ves flotar alrededor Copa de miel Que nos provoca Más él Más él es el motor La corazón Corazón Un poquito más de amor Necesitas tú Y amarás Y amarás Alguna vez Es el motor Del mundo Y su mayor verdad Ábrete a él De par en par Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Casi universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Es el amor Lo ves flotar Alrededor Copa de miel Que nos provoca Más él Es el motor Del mundo Y su mayor verdad Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Nuevamente estamos al aire Compartiendo con ustedes Y claro que se van sumando Esto es como una maratón Maratón musical Digamos Entonces ahora se suman En la parte de tango Vamos a escuchar A Norberto Duarte ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Este video Para desearle Una pronta mejoría Adriana Soy Tanguito Duarte Y bueno En cualquier momento Estaremos Canturriando tango Si Dios quiere Pronta mejoría Querida Adriana Y Mari Hola Adriana Te deseamos mucho éxito Con tu operación Que salgas a flote Bárbara Bárbara Te mandamos un abrazo Y un beso Un beso Que andes bien Me sorprende Tu manera de tratarme Y ese tono cariñoso Con que hablar Quien diría Que hace poco laburarme Me miraba sobre el hombro Tan altivo y tan mordal Que también Era sin un rato De arrogancia Si acabaron Tu desprecio Y tu desdé Hoy de vuelta No te das esa importancia Te dabas al hablarme De otra vida Y otro té Hoy tengo el gusto De verte Volver Como yo quería Mirar yo la sabía Que en un momento dudé Que el día menos pensado Como una cosa resuelta Y vas a pegar la vuelta Sin grupo Y no le reé Te lo juro Tuve ganas de vengarme Mi amor propio No entendía otra razón Un momento Pero pude serenarme Y me dije bien tranquilo Necesita un tropezón Necesita un tropezón Y hace falta Que la engrupan Algún día No se da cuenta Que vivió En un folletín Que se quede Sin cariño Y en la vía O que entienda Que todo eso No fue más Que un berretín Hoy tengo el gusto Hoy tengo el gusto De verte Volver Como yo quería Mira si yo la sabía Que en un momento dudé Que el día menos pensado Como una cosa resuelta Y vas a pegar la vuelta Así Sin grupo Y no le reé Que lindo es poder Encontrarnos Más allá de la distancia De los países De todo Porque siempre Somos seres humanos Y siempre nos une El ayudar al otro Mayormente En Argentina Y en otros países Hay mucha gente solidaria Hay mucha gente que Ayuda al otro Hay un querido amigo Que está en Instagram Ahora no recuerdo el nombre Pero él también Se dedica mucho A ayudar a la gente Que necesita Creo que ahora También en la parte De lo que fue Las inundaciones En corrientes También ayudó muchísimo Así que Bueno Espero que también Pueda ver este programa Y se lo vamos a enviar Se lo vamos a enviar Particularmente Por Instagram Bueno Ahora vamos a escuchar A Derrick Hernández Canta autor Del Anoseste Hola mi nombre es Derrick Hernández Y es un placer para mí Participar en nuestro streaming En beneficio para Adriana Un saludo grande para todos Siempre Como ya es costumbre Día a día No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede Lo que sucede entre los dos Si cada quien ha llegado La noche Finge un adiós ¿Cuánto daría Por gritar Nuestro amor? Les hace que cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Pero es que en realidad No acepta nuestro amor ¿Cuánto daría ¿Cuánto daría Por gritar Nuestro amor? Les hace que cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No acepta nuestro amor Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente Amigos y nada más Pero es que en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien ha llegado La noche Finge un adiós ¿Cuánto daría Por gritar Nuestro amor? Les hace que cerrar La puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Nos acepta nuestro amor ¿Cuánto daría Por gritar Nuestro amor? Decirle que cerrar la puerta Nos amamos sin control Sí, 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 sí Una chispa de su luz nos salva de la oscuridad Es el amor, lo ves flotar alrededor copa de miel Que nos provoca más él, es el motor del mundo Y su mayor verdad, ábrete a él de par en par Un poquito más de amor necesitas tú, necesito yo Una gota nada más para alimentar cada corazón Un poquito más de amor es la solución casi universal Una chispa de su luz nos salva de la oscuridad Es el amor, míralo bien con atención a ti también Y amarás alguna vez, es el motor del mundo Y su mayor verdad, ábrete a él de par en par Un poquito más de amor necesitas tú, necesito yo Una gota nada más para alimentar cada corazón Un poquito más de amor es la solución casi universal Una chispa de su luz nos salva de la oscuridad Es el amor, lo ves flotar alrededor copa de miel Es el amor, lo ves flotar alrededor copa de miel Que nos provoca más él, es el motor del mundo Es el motor del mundo y su mayor verdad Un poquito más de amor necesitas tú, necesito yo Bueno, claro que no puede faltar la movida tropical, la cumbia Acá en el programa, debido a esta solicitud Debemos pasar diferentes temas Porque diferentes músicos se van adhiriendo a ayudar al otro No ayudar en este caso a Adriana Y ahora vamos a escuchar a este gran amigo Que tiene un corazón, pero grande, grande como una casa Y más todavía, vamos a escuchar a César y su grupo Caravana Hola, soy César de Grupo Caravana Y quiero desearle una pronta mejoría a la señora Adriana Desde ya, muchas bendiciones Y con más fuerza Tu grupo Caravana Y ciclón Chachay ¡Tira! ¡Ese amando! Muy solo y triste hoy me encuentro La quiero y la vuelvo a recordar La ingrata mil veces se ha volado Ya no, ya no la he de buscar Una copita de ron para olvidar mis penas Otra copita de ron para olvidar que la quiero Yo sé que no cambiará Su amor no es verdadero Ya la tengo que olvidar Una copita de ron para olvidarme mis penas Otra copita de ron para olvidar que la quiero Yo sé que no cambiará Yo sé que no cambiará Lejos será que me aleje De que me olvidé de ti Maestro Osvaldo Santana Mira, rico Ahora sé Muy solo y triste hoy me encuentro La quiero y la vuelvo a recordar La ingrata mil veces se ha burlado Ya no, ya no la he de buscar Una copita de ron para olvidarme mis penas Otra copita de ron para olvidar que la quiero Yo sé que no cambiará Yo sé que no cambiará Una copita de ron para olvidarme mis penas Otra copita de ron para olvidar que la quiero Yo sé que no cambiará Su amor no es verdadero Su amor no es verdadero Ya la tengo que olvidar Para ti, Federico Rivero Cholo Salud, salud Oye César Orellas Aunque mal nos bailan ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Armandito ¡Rico! Una copita de ron Otra copita de ron Yo sé que no cambiará Tu amor no es verdadero Ya la tengo que olvidar Se viene ahora, se viene ahora el bloque del folclor Se viene un poco de bloque de folclor Porque ahora viene un querido amigo De la zona oeste De la provincia de Buenos Aires Por supuesto Y vamos a escuchar que también Nos regaló su música Su mano también Solidaria Vamos con José Velasco Hola, ¿cómo están? Soy José Velasco, cantor fogonero Es un placer para mí Participar en este streaming Para la señora Adriana A quien le envío un fuerte abrazo Y una pronta mejoría Desfile de carretilla Los adobes acarreando Que van la unalla cargando Me he esturado con carbonilla Fuego y leña en las boquillas Que remueve el organero Tierra y agua en entrevero Que llevan viruta encima Y el grito del que anima La yeguad del pisadero En la cava se perfila El del pico y la palancha Adobes sobre la cancha Pa' que se sequen en fila El pedal pa' hacer la pila Junto a la etera ramosa Mientras tanto no reposa El que anda con el volquete Y el cortador que le mete Porque es por tanto la cosa Fumadera de la hornalla Que al llegar la tardecita Se queda por ahí cerquita Como besando la playa Cuidado que el viento no vaya A mudarse en un descuido Olor a barro cocido Y a remangada camisa Y el cuerpo que patentiza Todo el sol que ha recibido Pasá mano pa' cargar Si hay un camión que se arriba Un dedo que se lastima Molear de a tres sin contar Luna que ayuda a quemar Con el farol de su brillo Vaya mi verso sencillo Termino al decir que pasa Que suele no tener casa Quien haga tanto ladrillo Que suele no tener casa Quien haga tanto ladrillo Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más Un poquito más de amor Es la solución Que hace universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Es el amor Lo ves flotar alrededor Copa de miel Copa de miel Que nos provoca Más sed Es el motor Del mundo Y su mayor verdad Ábrete a él De par en par Un poquito más Un poquito más Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Es la solución Tasi universal Es la solución Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Es el amor Míralo bien Míralo bien Con atención A ti también Y amarás Alguna vez Es el motor Del mundo Y su mayor verdad Ábrete a él De par en par Un poquito más Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Casi universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Es el amor Lo ves flotar Alrededor Copa de miel Que nos provoca Más sed Es el motor Del mundo Y su mayor verdad Sí, 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 sí Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Claro que en esta parte Debemos viajar Tomar un avión de Argentina Precisamente Hacia Italia Hacia Capri Porque ahora Vamos a tener Un cantante Internacional ¿Por qué? Porque es un cantante Que ha viajado Por toda Europa Vamos a escuchar En este momento A Tomás Capri Hola Adriana Soy Tomás Capri Quería desearte Una pronta recuperación Que esté todo bien Que Diosito te bendiga Y lo mejor De aquí en adelante Chau, chau Yo necesito Tus manos blancas Tus ojos bellos Tu mirada De aquella habitación Y aquel hotel ¿Dónde fueron entonces Tus besos míos Tus preguntas Tus suspiros Y aquel amanecer Y el que vengo Y desde entonces Te busco sin parar Y siento cada día Y siento cada día Que mi cuerpo Te desea más Presiento que Jamás en otros brazos Tú serás Feliz Y desde entonces Te busco sin parar Y siento cada día Que mi cuerpo Te desea más Presiento que Presiento que Jamás en otros brazos Tú serás Feliz Yo necesito De tu presencia Tu inocencia Tu inocencia Tu ironía De aquel primer encuentro En un café ¿Dónde fueron entonces Los besos míos Tus preguntas Tus suspiros Y aquel amanecer Yo te perdí Y desde entonces Y desde entonces Te busco sin parar Y siento cada día Que mi cuerpo Te desea más Presiento que Jamás en otros brazos Tú serás Feliz Feliz Y desde entonces Y desde entonces Te busco sin parar Y siento cada día Que mi cuerpo Te desea más Presiento que Jamás en otros brazos Tú serás Tú serás Y desde entonces Te busco sin parar Y siento cada día Que mi cuerpo Te desea más Presiento que Jamás en otros brazos Tú serás Feliz ¿Y qué les pareció Este programa? Esta reunión De ustedes Del otro lado De nosotros Hacia acá Con JC Record Discográfica Que agradecemos A esta productora A todos los Amigos Cantantes Que han pasado Aquellos que han Colaborado A través del Número de WhatsApp Este También a los comerciantes Por supuesto Que han puesto Su granito de arena Y nos volvemos A encontrar Hasta el próximo Encuentro Que Dios los bendiga Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota Una gota Nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Que hace universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Nos salva de la oscuridad Es el amor Lo ves flotar alrededor Copa de miel Que nos provoca Que nos provoca Maser Es el motor Del mundo Y su mayor verdad Ábrete a él De par en par Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota Nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Casi universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Es el amor Míralo bien Con atención A ti también Y amarás Alguna vez Es el motor Del mundo Y su mayor verdad Ábrete a él De par en par Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Es la solución Casi universal Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Es el amor Es el amor Lo ves flotar Alrededor Copa de miel Que nos provoca Más ser Más ser Es el motor Del mundo Y su mayor verdad Está Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Un poquito más de amor necesitas tú Necesito yo Una gota nada más para alimentar cada corazón Un poquito más de amor es la solución casi universal Una chispa de su luz nos salva de la oscuridad